LOS TEILEROS Tomar, va a ser mal. Ewe, está yendo bien eh? No le está yendo tan mal la verdad. Está ahí. El delegado que era arquitectura general que es el Ministerio de Copa. Sí. Mala, Berón, que eso no era... Editorias civiles, lo hicimos para... Sí, con todos los sindicalistas. Él no tiene direcciones, nada. Es un precaiso. Sí? Antiguo 3 es por plax No sé si vos plazas te descargar Sí, sí, sí Creo que no se puede Yo descargo, sí Ah, ¿podés por acá? Sí, pero tenés que bajarte un... Este amigo que te dio que usa el Longo Match Hasta italiano le metí ¿Estudias de italiano? Sí, me gusta, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No le queda mucho igual porque... Esto en invierno está todo pelado Pensí que eran un equipo grave y no eran muy grandes y no sólo eran marchas ¡Claro! ¡Pero bueno! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video